¿Qué pasaría si el conejo Energizer encontrara una pila con mucha más energía y rendimiento que Energizer? ¡Cambiaría de pila! Ahora Energizer AA está diseñada para darte 60% más rendimiento que Duracell en equipos de alto consumo. Energizer, con su nuevo y avanzado diseño interno, es la que te da energía por mucho más tiempo.